¿Qué tal Ernesto? Buenas noches, un saludo también para todo el país. Así es, estuvimos presentes temprano en lo que fue la conferencia primero del profesor Gustavo Costa, previo a este encuentro, también habló Marcelo Martín, luego tuvimos acceso a 10, 15 minutos de la práctica de la verde, única, previa a este encuentro ante Chile, mañana a las 20 horas, el equipo trabajó, los que no jugaron estaban haciendo un trabajo más competitivo, mientras que un 80%, 70% de los que sí jugaron estuvieron haciendo un trabajo regenerativo, el caso de los hermanos Zagredo, Miguelito III, Carlos Roca, Cusino, también estaban en el trabajo diferenciados en colchonetas ahí, tomando en cuenta el viaje largo y el cansancio también por el trajín del compromiso, otro de los que estaba también en el trabajo regenerativo, Dani Bejarano, que había terminado un tanto resentido de un calambre, de una fatiga muscular en el compromiso ante Ecuador, mientras que Diego Bejarano estaría prácticamente descartado, Ernesto, tomando en cuenta de que no fue parte del entrenamiento, por la lesión que sufrió en el partido ante Ecuador. Justamente sobre el tema de Diego Bejarano, ¿hay algún reporte del cuerpo médico de la federación sobre qué lesión tiene, qué grado tiene? A ver, cuéntanos un poco. Por el momento no hay reporte alguno de parte de la Federación Boliviana de Fútbol, sí lo pudimos ver acá en la práctica, como le digo, sí totalmente separado del grupo, del equipo, ni con los del trabajo regenerativo, ni con los del trabajo un poco más específico en cancha, no se lo pudo ver, sí ha pegado a los médicos, conversando, charlando, pero más allá de eso no hay todavía alguna certidumbre en cuanto a la lesión que sufrió Diego Bejarano en el compromiso ante Ecuador. Una última cortita al Uber, ¿se integraron Pablo Baca y Héctor Cuellar al entrenamiento de hoy en Santa Cruz? Así es, ambos jugadores estaban presentes en la práctica, que está justamente en este momento acá en el estadio Ramón Aguilera Costas, a mando del profesor Gustavo Costas, valga la redundancia, los dos ya son parte de la selección en este único día de trabajo previo al compromiso. Sí hay que enfatizar en que por lo menos en la mañana hicieron una charla técnica donde el profesor Costas mostró videos de cómo juega Chile, tomando en cuenta también de que jugó dos amistosos previo a lo que va a enfrentar mañana a La Verde. Un trabajo donde pudo más o menos mostrar al equipo con lo que se van a enfrentar este martes a partir de las 20 horas.